...hablar con Marina de la presencia de una de las activistas contra el cambio climático más poderosas del mundo, más virales del mundo, se llama Greta, tiene apenas 16 años. Esto es lo increíble, realmente, porque tiene solamente 16 años y viene haciendo mucho ruido ya desde el año pasado, cuando convocó a una suerte de huelgas de estudiantes, todos los viernes manifestaciones en contra del cambio climático. Ya logró reunirse con el Papa, ya logró hablar en distintos países, se tomó un año sabático para poder dedicarse plenamente a su militancia. Greta tiene diagnóstico de Asperger y de trastorno obsesivo compulsivo, ella dice que estas características la han ayudado en su lucha ambientalista y que fueron las que la impulsaron a tomar toda esta serie de decisiones. Se va a manifestar en Nueva York esta semana, tenía que llegar hasta ahí, va a estar también en Chile para los congresos de cambio climático, pero decidió, y ahí estás viendo en tn.com.ar, esta infografía tan particular, porque tiene que ver con cómo decidió llegar a Nueva York. Hay algo sobre lo que los ambientalistas hablan mucho, que es la huella de carbono, y se critican muchos ecologistas que viajan por el mundo, hablando de ecología, y esos viajes en avión privado generan un gasto, y básicamente una contaminación muy importante. Es un velero especial que tiene contaminación cero. Dos semanas le llevó llegar desde Londres hasta Nueva York, ella es sueca, iba a decir aterrizó, no, no aterrizó nada, claro, llegó a puerto, había muchísima gente esperándola, porque fue haciendo toda esta cobertura, digamos, y mostrando su viaje a través de las redes sociales, se sacó unas fotos, dijo que va a descansar, ahí la tenés con el papa. Están queriendo, ya la nominaron a Premio Nobel de la Paz, esto que es hacer las propuestas para que sea, ¿no? Pero ha habido Premio Nobel de la Paz, muy joven, pensaban Malala, por ejemplo. Esta Greta está enfocada específicamente en lo que tiene que ver con cambio climático. La frase que está ahí en la nota de TN es súper poderosa. Dice, le pido, acá está. Le pido a Trump. Una más arriba, en realidad. Le pido a Trump que preste atención a la ciencia. Nada más que eso. A lo que dicen los científicos. Habló también del Amazonas, estaba muy preocupada por esta situación. Le preguntaron, ella llevaba dos semanas en un velero, pero estaba al tanto de todas maneras. Lo que pasa es que esto fue un poco, le preguntan a ella, le dicen, ¿qué le podés decir a Donald Trump? ¿Crees que Donald Trump te va a escuchar? Y yo digo, no, no creo. Pero insiste con esto y es muy representante de las generaciones más centenials, ¿no? Muy preocupados por la cuestión del cambio climático y tratando de empujar el debate público en este sentido. 16 años, un año sabático para dedicarse a la militancia ecológica. Sí, tremendo. Chapo. Salm которые compartemos el debate público en este lugar, pero intentan de empujar ecológica. ков Facto. Con el wind no��을 enseguión a su condición de excesos de joygar y amor滿 y amor. ¡Gracias!